Bueno, hoy día estamos participando en el sector del Ralcao, una comunidad que está inserta justamente en la comuna de San José de la Pariquina, donde todos los años están realizando ellos una importante muestra de la cultura y de la cereza. Esta es ya la décima versión donde las vecinas y vecinos, las organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, bajo una organización están realizando justamente una vez más esta importante muestra. Importante muestra que además hay alrededor de 32 o 35 stands que están participando y ofreciendo distintos platos, distintos servicios, por supuesto elaborados con el mejor de los cariños para las personas que los van a venir a acompañar durante esta época estival. Así que es importante hacer la invitación, el Ralcao es una localidad que queda en el camino que de alguna forma va de Valdivia a San José o viceversa y está todo bien señalizado, hay una excelente accesibilidad, el camino está asfaltado, hay mucha facilidad para llegar, por lo tanto a todos quienes de alguna forma están organizando un panorama para asistir durante su época de vacaciones, incluyen también venir aquí a degustar las X y TS, además de la cereza, los ricos platos que preparan las organizaciones que están participando en esta décima versión de la muestra de la cultura y de la cereza del sector de Tralcao. Soy Vladimir León, soy presidente de la Junta de Vecinos de Tralcao, la entidad organizadora de la muestra de la cultura de la cereza de Tralcao, en esta versión, la décima. Cuéntanos sobre la actividad que hay en la revista de la comunidad. Bueno, hoy día partimos con la inauguración con las autoridades comunales y regionales y queremos ofrecer a la gente todo un espectáculo renovado, un entorno renovado también ya que tenemos un patio de comidas donde podemos albergar con mal tiempo a las personas que nos visiten. Cada año la muestra de la cultura y la cereza de Tralcao ha ido creciendo y va dejándonos la vara más alta, lo cual tratamos de superar. El año pasado, 2016, atendimos durante las cinco fechas cerca de 10.000 personas y pretendemos este año superar esa cifra. ¡Gracias! ¡Gracias!